Pregunta 72. El tema geomorfología peruana. Nos habla sobre las lomas. Las lomas son ecosistemas típicos de la costa de carácter estacionario. Se ve con mayor esplendor durante el invierno. Este ecosistema, que es único en el mundo, se desarrolla exclusivamente en las laderas occidentales de la costa peruana, comenzando casi a nivel del mar y llegando hasta los mil metros sobre el nivel del mar, con una variación a nivel local, que abarca desde los departamentos de Piura hasta el norte de Chile. Por ende, la respuesta correcta es la B. Las laderas occidentales son exclusivamente para la formación de las lomas.